El Dirty Martini o Martini Sucio Este cóctel es especial ya que la mayoría de las veces que lo sirvo y los clientes siempre me dejan muy buena propina Comenzamos con un vaso mezclador previamente frío Primer ingrediente, la vodka de tu preferencia, vamos a servir hasta 3 onzas De vermouth seco, vamos a servir media onza Ahora el ingrediente más importante, el líquido que contiene el frasco de las aceitunas de tu preferencia Yo te recomiendo servir 3 cuartos de onza pero tienes que preguntarle al cliente que tan sucio lo quiere Agregamos hielo y vamos a remover durante 20 segundos para tener una buena temperatura fría Luego de remover colaremos el cóctel hacia una copa Martini Y en este caso uso un colador de malla para que no pase ningún trozo de aceituna del frasco Culminamos este cóctel con 3 aceitunas como decoración y listo, aquí tenemos este gran clásico Se le llama Martini Sucio ya que el color del líquido de aceituna da ese efecto de agua sucia a comparación del transparente Dry Martini Si quieres más cocteles déjame abajo en los comentarios un emoji de aceituna